Quise construir una casa con madera Quise entender el mensaje del fuego y de la leña Quise sembrar y cosechar huertas Quise entender el pasado que nos habita Pero yo solo soy un pájaro Solo soy un pájaro que canta Quise cruzar infinitos horizontes Quise volar poder cambiar el destino de nuestra memoria Pero yo solo solo soy un pájaro solo solo soy un pájaro que canta que no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!